Oh, blanca Navidad, sueño, y con la nieve alrededor, el alma es infinidad y el mensaje de la verdad y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un gran mar, puedo dar tu infancia volar, al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Puedo dar tu infancia volar, al llegar la blanca Navidad. Puedo dar tu infancia volar, al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Puedo dar tu infancia volar, al llegar la blanca Navidad. Oh, blanca Navidad. Oh, blanca Navidad.